Todo mexicano se convierte en influencer en las redes sociales al mostrar con mucho carisma todo lo que hace durante un día. Desde Ciudad de México, Paulina Gómez-Busner nos muestra por qué Alexa Bueno es una sensación en YouTube y cómo ya tiene un ejército de seguidores a quienes ella llama Millifans. El día de hoy nos encontramos en el centro de producción canina. Armados con su celular, estos jóvenes soldados debutaron en redes sociales causando furor en el ciberespacio. Y espero que les guste este video. En poco más de seis meses, los soldados Alexa Bueno, de 24 años, y Ricardo Zavala, de 27, han logrado sumar millones de reproducciones y miles de seguidores a quienes bautizaron como Millifans en Instagram, Facebook y YouTube. Hay muchos jovencitos que ahorita más que nunca han estado interesados en ser parte del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. Y pues yo encantada de ser la que les está haciendo llegar la información. Para que sirve esta pista. Con un lenguaje juvenil y natural, el Ejército mexicano busca acercarse a los millennials y centenials que quieren conocer sobre la vida militar y el compromiso de servir a México. Que es el vivir un día con nosotros, las actividades que desarrollamos, el hecho de portar el uniforme, qué significa para nosotros. El centro de reproducción canina en el Estado de México, donde se crían los perros para la policía militar, es uno de sus lugares favoritos para mostrar en sus cuentas. De hecho, lo llamo el mejor trabajo del mundo, porque amo a los perros con toda mi alma. Cabas nuevas, un toque de carisma, buen humor y acceso a los lugares donde los civiles no pueden llegar. Estos youtubers parecen haber encontrado la fórmula perfecta para conquistar las redes sociales. Bueno, Millifans. De la mano de Alexa y Ricardo, visitamos bases militares y conocemos cómo se entrena un soldado mexicano, pero también su lado humano. En videos y fotos nos muestran el mundo militar. Los infantes de la policía militar, de caballería, de todos los servicios también, porque al final es lo que importa, que ellos nos vean a todos. Estos soldados influencers rompen el hielo entre la milicia y la ciudadanía, que ahora tiene línea directa para interactuar con ellos. En San Miguel de los Jagüeyes, México, Paulina Gómez Búlchiner, Univisión.